Bueno, el día de hoy nos acompaña el licenciado Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado local en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal, presidente de la Comisión de Transparencia de Gestión Pública en la ALDF. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. No, gracias a ti por la invitación. Es que ya habíamos pactado, ¿no?, que iban a hacer lo del foro de transparencia y rendición de cuentas, y que nos ibas a venir a platicar qué había sucedido. ¿Qué pasó con este foro? Pues, entrada, gracias por el espacio. Pues, básicamente, la preocupación de la academia y de los ciudadanos es fundamental. El tema de la corrupción, el tema de la suficiencia presupuestal para el instituto, que sea autónomo y que no sea de un poder legislativo ni del poder del gobierno de la ciudad. O sea, si queremos transparencia y queremos llegar a una mejor rendición de cuentas, tenemos que hacer que este órgano autónomo sea eso autónomo, y que no sea dependiente de caprichos de políticos en este caso. Y eso lo dice la academia, no lo dice un servidor. El tema de las concesiones es un tema que preocupa muchísimo los PTRs de los famosos. Que ahí se presta para meter la manota, ¿no? Se presta muchísimo porque se transparenta el gasto del presupuesto de la Ciudad de México, pero no el ingreso. Entonces, es curioso y los analistas dicen, ¿cómo puede ser de que das concesiones y reservas contratos durante 20 años? Si lo reservas, nadie sabe cuánto ingresa al gobierno de la ciudad. Entonces, si la Supervía Poniente da el 1% de presupuesto de regreso a la Ciudad de México, ¿quién sabe dónde queda el presupuesto de la Supervía Poniente? ¿A qué casa blanca se fue, no? ¿A qué casa blanca? ¿A qué casa amarilla? O amarilla o roja. ¿A azules también, no? O de todos los colores. Pero sí hay, ¿no? No, deben haber azules bonitas. ¿En este foro qué se discutió? ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿Quiénes fueron estos personajes que asistieron? Platícanos un poco. Básicamente fue organizada por la Barra de Abogados, la Barra Nacional de Abogados. Participaron catedráticos de la Universidad Panamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvieron algunos periodistas. Comunicadores. Comunicadores. Recuerda, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión también. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. La Barra Nacional de Abogados, acuérdate que luego se confunda con la otra. Ah, con la Libre de Derecho. Con la Libre de Derecho y hay una barra que no es la Barra Nacional de Abogados. Es la Barra de Abogados. La Barra Nacional de Abogados es la que está en Calzada de los Leones. La avenida. Así es. Calzada de los Leones, 1044, Federico Vales y Dino. Así es, es correcto. Muy bien. Es correcto. Y bien hecha tu apreciación. Y volvamos al tema. Sí, sí, sí. Es correcto. Entonces, la discusión del foro, ¿a qué nos llevó? Se centró en el tema de rendición de cuentas, la nueva constitución de la Ciudad de México y el tema fundamental de la ley que se tiene que pasar el próximo periodo ordinario en la Asamblea Legislativa. Básicamente es el gasto público, es preocupación de todos los académicos en qué se ve el gasto público. Y ellos entran en el tema de la cultura también. O sea, no, el sistema del Distrito Federal no puede decir que es transparente. Ellos decían, oye, sí me dicen que hay mil información de transparencia y que está muy bonito, pero es todo lo contrario, interpretan mal estos amigos. Mientras menos denuncias de transparencia hay, es que somos más transparentes. Porque mientras más existan, es que existen muchas dudas de la ciudadanía. Y lo que sucede en la mayoría de los ciudadanos es que ya no acudimos, y me incluyo con todos los ciudadanos, no acudimos ante la autoridad a presentar la denuncia porque es tedioso, molesto, engorroso, costoso, y luego se expone a uno a que lo metan a la cárcel por falsas declaraciones. Así luego te sale peor, te sale contraproducente. Sí, porque llegas y te dicen, oiga, y entonces usted vive en la colonia Anáhuac. No, ya le dije que vivo en Polanco. Ah, pero no le hace, aquí le ponemos colonia Anáhuac para que lo atiendan más rápido. Y dice uno, bueno, pues sí, y fírmele, ¿sí? Órale. Falsedad de declaraciones. Falsedad de declaraciones, papacito. Y tómala. Es un problema increíble que hemos... La impunidad, ahí a lo que me estoy refiriendo, señor diputado, es a la impunidad. Hay autoridades, funcionarios públicos, que están encargados de la persecución del delito, pero que generalmente inducen a la comisión del delito. Leyes, normas, se han hecho muchísimas en el Distrito Federal. Pero, una, no hay sanción en contra de los funcionarios que cometen ilícitos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes desde la Asamblea y qué obtienen de este foro? Pues, te voy a resumir, fíjate que esa es una excelente pregunta. Lo que ellos dicen es, el sistema de transparencia local va transversal a un sistema de anticorrupción. Y sí es cierto lo que dices, se crean burocracias, estructuras, que al final son las mismas leyes, pero no tienen un fondo. Con este sistema local anticorrupción y el sistema de transparencia y el de fiscalización, lo que estamos buscando es quitar todos los demás leyes que no están funcionando y tener un tema de sanción. Oye, existe un tema de sanción administrativa, pero no existe el tema de sanción penal. O sea, el putitivo. El putitivo y el que dicen, oye, si tú haces que realmente se sancione de manera penal y la extensión del dominio, que al funcionario público le duela que no solamente va a estar en la cárcel, sino que le van a quitar la casa a la mamá, al papá, al tío, de todo lo que hicieron en su ejercicio gubernamental, eso realmente sí le va a doler al corrupto y al ratero. Y sí lo dicen muy claro, el que roba una cartera en la esquina del metro, tiene derecho y tiene la obligación del Estado de meterlo a la cárcel. Y el funcionario público que está sentado atrás de un escritorio y que lo está haciendo conscientemente también, tiene que ir a la cárcel. Y además que genera un equipo de personas para que le ayuden a cometer los delitos. Sí, pues son equipos, ya son estructuras. Equipos, crimen organizado, y simplemente no les hacen absolutamente nada. Escuchaba yo al senador Barbosa con respecto a esta nueva ley de anticorrupción. Y echándole una revisadita a la ley de anticorrupción, bueno, parece que fuera un grito en medio del desierto o llamados a misa. Pero no se contemplan sanciones penales contra los funcionarios que ejerzan o apliquen más la ley. Aquí en estos preparativos que están haciendo ustedes para hacer modificaciones o armonizar las leyes, ¿qué puntos son los que van a tocar para evitar precisamente que sucedan este tipo de situaciones? Nosotros lo que estamos buscando y lo que he recolectado de la academia es si hace una ley armónica a la federal, pero con especializaciones muy concretas. Uno, el tema sí es de sanción, el tema de que el funcionario público tiene que pagar por sus actos. Se está buscando ahí que realmente lo vemos en dos vertientes. En lo administrativo, cosas que igual por falta de atención o por algún descuido humano existió un traspapelero. Creo que hay cosas que sí son humanas que no puede sancionar tampoco un cárcel. Pero el tema de dineros y el desviado de recursos, el fraude sí tiene que ser castigado con un tema penal. Digo, las sanciones se estarán delimitando conforme al Código Penal del Distrito Federal, o ya ahora llamada Ciudad de México. Pero el sistema local anticorrupción sí mete esto, que son auditorías forenses. Tenemos que hacer que este nuevo sistema funcione. Un tema fundamental que estamos trabajando es que las contralorías no dependan del gobierno de la ciudad. O sea, no dependan del Ejecutivo. Son amigos. Pues sí, es que el patrón lo nombra al... ¿Cómo se llama este de la función pública? El que investigó lo de la Casa Blanca. El chaparrito este que... Sí, que es amigo de Peña y que además fue muy criticado porque decía que Come va a poner a un amigo a que lo fiscalizara él mismo. Este sí es... Virgilio, Virgilio, caballero. Es muy caballero. Sí, porque además, imagínese doblando las corvas. Le dijo al señor presidente Enrique Peña Nieto. No, señor presidente, usted no se preocupe. Lo deslindamos de cualquier circunstancia y así fue, ¿no? Ustedes entonces proponen que estas contralorías o quienes se hagan la investigación no dependan del Ejecutivo. Efectivamente. Entonces, ¿de quién? Porque si lo nombra, por ejemplo, el legislativo o el judicial, van a tener ahí la espada de Damocles en la cabeza del Ejecutivo con la amenaza de cortársela si no se pone con la casa o con los permisos o con las viandas, ¿no? Sin duda es un compromiso que se está... perdón, una disyuntiva que estamos analizando, de en dónde se dé realmente la proyección de las contralorías. Algunos académicos dicen... O hacerlas completamente autónomas. Algunos dicen que sea elección popular, pero a mí se me hace... Caer sobre lo mismo. Caer sobre lo mismo. Ir incrementando la burocracia. Otros, por el legislativo, es un tema analizar que no va en la ley de transparencia o va en el sistema anticorrupción. Estamos platicando con el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, el expresidente de la Comisión de Transparencia y la Gestión Pública en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal. Platicamos con él con respecto al foro de transparencia y rendición de cuentas. La preocupación de todos los ciudadanos, sin lugar a dudas, diputado, es la impunidad, por un lado, la corrupción y las ventanas de corrupción. El reglamento de tránsito ya de la Ciudad de México, antes era del Distrito Federal, ¿no? Alguna persona me decía, oye, ya con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México, entonces el reglamento ya no aplica. Acláranos, ¿no? No, pues básicamente en un tema jurídico el reglamento sigue aplicando, nada más se cambió el nombre y fortalece... O sea, es la misma gata, nos la revoltaron y nos las levantaron igual, ¿no? Como cuando le cambian el nombre a la Secretaría de Seguridad Pública por policía pitufa o algo así, pero siguen siendo los mismos. Sí, gendarmería, ¿no? Algo así lo pusieron. Bueno, este... Sí, sigue siendo el mismo reglamento, no tiene variación. Hay una preocupación y ha sido una discusión en los últimos meses sobre el reglamento, si es correcto, si es incorrecto, el tema que ha causado con la corrupción en la Ciudad de México, en donde si una cámara sí realmente está sirviendo, realmente están modificando las multas... Es que no hay confianza de los ciudadanos en la autoridad, entonces uno piensa, bueno, ¿será que esta fotomulta es real o me la inventaron? Es una problemática constante de todos los capitalinos y sin duda compartida. ¿Por qué? Porque también existen cámaras que no sabes ni siquiera dónde están. Creo que una de las cosas que está en el reglamento de tránsito es decir dónde están las cámaras, y no para realmente tú violar la ley, sino para que realmente tú estés consciente de que las cámaras que están ahí son las que realmente te están infraccionando, ¿no? Yo siempre he dicho que Acción Nacional está a favor del respetar a la institución de los reglamentos, pero creo que es fundamental que este reglamento tenga reglas muy claras y que sea realmente, como lo dice mi comisión de transparencia, sea transparente para que todos los capitalinos lo conozcan, ¿no? Y no lo conocen todos, no ha habido una cultura de difusión, es opaco, ¿no? Las multas no tienen claridad y hace una discusión en los últimos meses sobre el tema de fotomultas, el tema de si el reglamento de tránsito es bueno o no. Creo que debe ser bueno si se aplicara bien de las dos partes, ¿no? Pero como fallan siempre alguna, pues es el problema. Diputado, ¿en el foro se tocaron esos temas? El tema del reglamento no, o sea, específico no. Pero sí por la parte de una ventana hacia la corrupción. Se tomó como un tema de una ventanita, ¿no? De poder generar... No, no, la ventanota, ¿eh? Porque de que les deja y meten manota... Oye, pero ¿no va a haber entonces oportunidad de que haya algo, algún paso para atrás? Pues... Absolutamente. ¿Con qué? ¿Con el reglamento? Definitivamente así es. El reglamento no se ha hablado nada de que vaya para atrás. Definitivamente. Definitivamente. Habló Mancera hace unos meses, un mes más o menos, de reducir las cuotas o condonar unas multas, pero no se ha hablado nunca de... Incluso provoca contaminación. Sí, pero fíjate que esto que decía Mancera, y como lo estás tocando, señor diputado, es caer nuevamente en la parte de la impunidad y la aplicación de las normas de manera arbitraria, ¿no? Sí, como dicen a mis amigos, el perdón y olvido, y a mi enemigo, todo el peso de la ley. Con el reglamento de tránsito hemos visto que el mismo reglamento, la misma autoridad dispone, por ejemplo, la circulación de las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos. En el reglamento dice una cosa, pero en la práctica se hace otra. Vemos Paseo de la Reforma, Ejército Nacional y otras grandes avenidas donde ya les prohíben circular. La Asamblea Legislativa del Sito Federal, en tu caso, ¿tendrán oportunidad de meterle mano y evitar que se sigan sirviendo con la cuchara grande? Sin duda en el tema de impunidad y de mala aplicación del reglamento, hablo de aplicación del gobierno hacia el ciudadano, tenemos toda la facultad de denunciar y de alguna manera checar exactamente la normatividad. Por ejemplo, lo que decías es muy cierto, es un tema en donde un lado permite circular ciertas motocicletas y en otra cantidad de metros cúbicos, entonces, pues el ciudadano se confunde, ¿no? Si tú te confundes al ver los números, el ciudadano no va a estar... Ay, déjame ver de cuánto es este... De cuánto llevo, ¿no? Llevo mi motocicleta, pero... Sí, pero además que... Tienes como lugar, creo que tienes como lugar. Ya no cumple con la función que habían previsto, que era que disminuye la contaminación, ¿no? Estas motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos, por supuesto, que contaminan muchísimo más que las otras, y son las que se están prohibiendo. El Periscope, ya vimos también en materia de corrupción y en materia de abuso de autoridad, dicen unos y otros dicen que en materia de hacer más ágil la comunicación entre los ciudadanos, caso Miguel Hidalgo Xochitl Galvez. Entonces, ¿qué se trató también en el foro en materia de redes sociales, Periscope? Un tema fundamental, el tema de redes sociales, que me gusta mucho porque es un debate y hoy el gobierno de la ciudad dice que va a hacer que los funcionarios tengan un decálogo, que tengan un código de ética de redes sociales, unas barbaries que la academia dice, oye, oye, espérate, de entrada ya está regulado, ¿eh? O sea, no es que estén creando el hilo negro de... Sí, no es ahorita. Sí, no es ahorita. Es un tema de una ley del 2006, que es la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada y honor de la propia imagen en el Distrito Federal. Una ley que de las 146 que existen... Pero que duermen en el sueño de los justos, ¿no? Que seguramente no han leído mis compañeros de otros colores, pero ya ellos mismos lo regularon, esta ley es de Encinas. Esta ley hizo Alejandro Encinas en su momento, y es una ley que ya reguló esto, en donde a pie letra dice que, en efecto, la prohibición de la reproducción de imágenes sí está cuando se afecta un particular, pero hay algo particular que dice ahí, pero en la función pública y cuando se viola el espacio público, cualquier persona puede hacer uso de las reproducciones y puede hacer uso del video para que el funcionario o el ciudadano sea castigado porque esto se convierte en interés público. Es que el punto central aquí, diputado, si me permite, aquí el punto central es de que, si hay un deterioro o afectación público, ahí es donde no existe el delito. Existe el delito también cuando se humilla y publica a la persona, ahí sí la imagen, pero, o sea, aguas, ¿no? Porque son los dos juegos, y justamente cuando si hay una afectación por parte del videado o del grabado, pues, entonces, y ya hay un mal público, ahí sí está permitido, y sí lo dice la ley. Lo dice la ley claramente, por eso, ¿de qué año es la ley? Hay que echarle una buena revisada. Esa la podemos encontrar en internet. En internet. ¿Cómo se llama la susodicha ley? Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Y que caemos en lo mismo que decíamos al principio del noticiero. No se necesita hacer más leyes con las que tenemos, funcionamos, el caso es aplicarlas. ¿No, señor diputado? Ahorita crean, quieren crear un código que, si ya tienen una ley, ¿para qué crean un código, no? Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo, señor diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, el que hayas estado en esta mesa de trabajo, darnos las posiciones, las aclaraciones y sobre todo platicarnos qué fue lo que sucedió en este foro de transparencia y rendición de cuentas. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Espero que nos acompañes en otra ocasión para que profundicemos sobre tu agenda. Claro que sí.